...y vamos a hablar el día de hoy de las tarjetas de crédito. Toma chocolate, paga lo que debes. Y ahorita, mire, Cecita, tome usted ahí porque me muere el pánico. Hay que tener mucho control. No se puede ser adicto al consumo, como dice la doctora, ¿verdad? Y tener una tarjeta de plástico. Es el mundo del plástico en el cual usted pone el plástico y sencillamente le descuentan o le dan un crédito. ¿Hasta cuándo uno se puede endeudar? Yo aconsejo que hasta el 15% de su ingreso, si usted gana mil soles, solamente, escúcheme bien, por amor a Dios, después no venga a quejarse, hasta el 15% de su ingreso neto, solamente se puede endeudar hasta el 15% de tarjetas de crédito. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que siempre la gente me dice, doctora, ¿es bueno tener tarjetas de crédito? Por supuesto, si usted es disciplinado en la vida, por supuesto que es bueno. Pero si usted tiene, digamos, problemas para poder tener control en el consumo, o sea, va por una caja de chocolates y termina con tres cajas, ¿verdad? O tres canastas en el supermercado, no puede tener tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque le cobran intereses. Y lo que usted paga un polo, por ejemplo, ¿no? Ahí está el polo. Si usted paga el polo y cuesta 10 soles al final, más o menos, si usted usa la tarjeta de crédito y compra este mismo polo, termina pagando polo y medio más. Entonces usted saque su cuenta. ¿Es bueno? ¿Es bueno tener tarjeta de crédito? Quizás sí, pero pagando siempre a fin de mes. Un tipo importante. Mucha gente tiene una casa. Arrienda su casa al señor Márquez y el señor Márquez contrata una tarjeta de crédito. Se va a Cancún, compra un carro, hace lo que quiera. Y sencillamente después las notificaciones empiezan a llegar al propietario y el señor Márquez se ha ido de la casa. ¿Qué es lo que se puede hacer en ese momento? Yo consejo hacer una carta notarial inmediata al gran almacén o al banco. Decirle, señor, yo nunca he dado autorización para que ustedes me notifiquen una casa que es mía. Acompaño autoavalúo, acompaño el tema de propiedad, mi recibo de luz. Y si ustedes me vuelven a notificar a mí que yo nunca me fui de viaje, que yo nunca tuve tarjeta de crédito, yo voy a poner una demanda por indemnización. Recuerde que como consumidor nosotros también tenemos que ser responsables. Si usted tiene una tarjeta que no la usa, a santo de que la tiene, devuélvala y que le den a usted la garantía de que ya se extinguió la relación jurídica entre el gran almacén y usted. Es importante que los tips sobre tarjetas de crédito de ustedes nos escriban a esta página web, www.rosaliosacita.org. Ahí encontrarán un montón de tips. Está linda la página. Pero lo más importante, usted tiene que tener disciplina. ¿Qué puede hacer una persona que le queda la última cuota? Y en la última cuota se atraca y no puede pagar. ¿Saben lo que empiezan a hacer? Empiezan a hacer el carrusel de las tarjetas. Sacan plata de una tarjeta para pagar la otra, sacan plata de la otra para pagar la primera. Ese carrusel no lo pueden hacer. Usted tiene que sincerarse. Llega un momento que es un punto de quiebre, señor, porque en algún momento eso revienta. Entonces, está pagando usted de más, más o menos, 40, 50% y al final todos los que carruselan con tarjeta de crédito terminan realmente quebrados. Si usted sabe que ya no puede seguir pagando, tiene que acudir al banco. Tiene que acudir al gran almacén. Sí, señor, yo no puedo pagar. Por favor, refináncieme. Pero entonces, ¿cómo refinanciar? Usted se sienta con la persona y yo no puedo refinanciar. Bueno, usted tiene que pagar tanto. Si usted no puede pagarlo, señor, no vuelva a afinar refinanciamiento. No haga usted refinanciamiento, porque si no tenemos un gran problema, que usted ya se comprometió por segunda vez. Sé que hay muchas, muchas preguntas sobre el tema. Sé que el escuadrón está tratando realmente de encontrar temas muy importantes, pero el día de hoy yo me voy a ir. Yo me voy a ir porque esta parte de tarjetas de crédito da para más. Y el lunes empezamos ya hasta por... ¿No? Lunes y jueves vamos a estar. Y vamos otro día a tener la segunda parte de tarjetas de crédito. Pero el lunes tenemos saltadito legal. Saltadito legal significa que usted puede llamar por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Nosotros vamos a estar aquí para poder absorber sus consultas. Ya saben, disciplina, tarjeta de crédito. No lo digo yo, lo dice señora Ley. Gracias, Beto.